Pero ahora en el deporte, en materia deportiva, aquí tienes a alguien que le va a España y a alguien que le va a Italia. Vamos a ver qué nos dice entonces el experto Humberto Carrera. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. ¿Qué pasó? Todo bien. ¿Bien, tú? Acomodado. Gracias, gracias. Acomodado. Oye, Humberto. Otra vez pierde Alemania con Italia. ¿Y es parte de su karma o qué? Pues es parte de... Mira, hay equipos, verdaderamente. Hola a todos, por supuesto. Hay equipos que se complican, ¿no? En todos los deportes hay sistemas, hay situaciones que se le complican a los rivales. En el caso del box, a Paquiao se le complica a Márquez. Y en el fútbol a Alemania se le complica a Italia. Tan solo es eso. Que nunca lo ha logrado ganar en eventos así de este nivel, ¿no? Sí, no. Aunque hay que decirlo bien claro, ¿no? El tema de las estadísticas. Además, las estadísticas nos dan una tendencia del pasado, pero no predicen el futuro. Así que en cualquier momento se pueden romper y estoy seguro que en cualquier momento Alemania va a romper esa jetatura que tiene con Italia, ¿no? Increíble. Oye, bueno, tenemos en la línea vía Skype a Pedro de Felipe, exjugador del Real Madrid, que se une a esta conversación sobre soccer. Así que, ¿nos escucha, Pedro de Felipe? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente el ánimo en España en este momento? Pues, te lo puedes imaginar que después de no unos buenos partidos por parte de España, estamos en la final. Y lo que importa, lógicamente, es que este partido juguemos mejor, si es posible, juguemos mejor, si es posible. Pero tenemos un rival difícil que en los eventos, aunque tampoco pueda jugar bien, normalmente está acostumbrado a sacar mejor partido que otras selecciones que juegan mejor que él. Miren, algo que yo no sé, ¿cuáles son las ventajas, o bueno, no, las fortalezas de cada equipo? ¿En qué crees tú, Humberto, y quién cree el don Felipe? Que no le gusta que le diga don Pedro de Felipe, que no quiere que le digan don. Pero, oja, ¿qué consideren ustedes? Mira, para mí creo que a España ya todos lo conocemos. España puede hacer historia porque puede ganar la Eurocopa, el Mundial, y nuevamente la Eurocopa, que sería el primer equipo a realizarlo. Pero ya todo mundo sabe a qué juega. Me parece que eso, en cierta manera, es una ventaja, pero también desventaja. En cambio, Italia, esta Italia que se presenta en esta Eurocopa, es una Italia que nadie conocía. Es una Italia distinta, una Italia que juega muy bien al fútbol, que sabe atacar y que no solamente se sabe defender como tradicionalmente lo hace. Pedro de Felipe, ¿y usted qué opina con eso que acaba de decir aquí Humberto Carrera? Humberto ha puesto verdaderamente el dedo en la llaga, porque todo el mundo sabe cómo juega España. Ese tipo de juego parece que es fácil de controlar. Lo que sucede es que 90 minutos dan para mucho. Y cuando normalmente durante 90 minutos, prácticamente, en el partido que menos posesión ha tenido España, es un 60 o un 65%, aunque sean jugadas en medio del campo, lo único que ha sucedido es que se ha demostrado por parte de Portugal que la presión que le hacían a España se la hacían en medio del campo, no se la hacían en su propio campo. Lo cual quiere decir que eso, los entrenadores de las selecciones que se van a enfrentar a España van a tratar, lógicamente, de hacer ese tipo de contraréplica al fútbol, a veces parsimonioso, pero de mucho toque, de España. Lo que sucede es que durante 90 minutos son muchos minutos. Y también está que Italia, el tipo de juego al que nos tenía acostumbrados en Europa, un tipo de juego que parecía que siempre lo que pretendían era llegar a la prórrega y después a los penaltis, porque siempre los penaltis los tenían a su favor, por ese tipo de juego que practicaban, ya estaban contentos. Lo que sucede es que para ganar España hay que estar 90 minutos como mínimo muy pendiente de cualquier tipo de jugada que España está acostumbrada a hacer. ¡Vamos con todo! A Pedro de Felipe le queremos dar las gracias por esta gran entrevista. Usted que es un conocedor absoluto del fútbol sóccer, habiendo sido un gran jugador. Y bueno, veremos qué pasa el domingo. Nos lo contactaremos pronto para ver su opinión sobre el partido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros y espero y confío que ganemos esta final para batir un récord. Nada de eso Gracias, hasta luego Puro español Puro español Les digo una cosa, podemos analizar Todo lo que quieran Pero la pelota es redonda En el partido Pasan situaciones Un penalti mal marcado Un fue de lugar mal marcado Un error, cualquier situación Y te cambia el partido, lo vimos frente Italia le puede haber metido 4 a Alemania Pero al final se complicó Faltando 2 minutos El deporte es eso, el deporte es pasión El deporte no hay nada escrito ¿Cuál sería una sorpresa para ti Para cerrar en este juego? No hay sorpresa, si gana Italia Está bien ganado, si gana España No hay una gran sorpresa La sorpresa fue la Eurocopa de Portugal Que la ganó Grecia ¿Y quién va a ser el mejor jugador? ¿De la Euro? ¿Rápido? Iniesta Del Piero Bueno muy bien, gracias Humberto por haber venido Y ustedes en su casa no se mueran